muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy 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 bueno antes que nada voy a quitar esto porque no necesito audio como tal para este juego en concreto primero y antes que nada deciros que bienvenidos al canal soy el sefiro si no me conocéis y bueno estamos cerquita de los cinco mil suscriptores agradecería que si os gusta el contenido porque le deis a la que comparta y que os suscribáis sobre todo que os suscribáis que gratis y ha dividido muchísimo al canal y se viene un sorteito de de calypso protocol en twitter y hoy ha salido ya de manera definitiva que como lo pone ahí abajo en acceso anticipado para los amantes de marvel y para los amantes de juego de carta marvel snap yo yo como soy un flipado lo que pasa en el otro día al canal porque no quiero tampoco reventaros con juegos de móviles cuando sale una beta en un en algún país lejanos y tal pues instalo un vpn juego al juego y me lo paso y hago cosillas y tal no entonces qué ocurre que con marvel snap he estado mucho tiempo jugando pero de repente se me bloqueó la cuenta por algún motivo por lo tanto yo tengo ahora mismo yo tengo ahora mismo voy a enseñando lo que trae el juego vale vale trae una tienda vale es decir esto es como si fuera una am vale lo que han hecho es como un emulador pero para ordenador imagino vamos voy a ir explicando un poquito vale una bienvenida os dan oro que los oro sirven para comprar cositas y tal vale aquí tenemos con oro podemos comprar diferentes personajes que cada uno de un personaje tiene sus propias habilidades un típico juego de cartas aquí compras tipos de utilizadores que te falta para mejorar el instante por ejemplo bueno que los he comprado ya las he mejorado aunque se mejora con estas cartitas de aquí de la izquierda vale y aquí cada 10 horitas más o menos 12 horas os dan 50 puntos de crédito gratis para mejorar cartas vale hasta ahí un punto ahora tenemos aquí la típica colección que le damos aquí a las pitas de aquí arriba y elegimos las cartas vale hay infinidad yo tengo las mías ahora mismo creado este mazo el new deck creo que era no el new deck el mazo new deck creo que era el que estaba utilizando o no el deck 1 no recuerdo creo que sí vamos a probarlo y ya os diré vale os cuento tienen pase de temporada que el primer pase de temporada no pude completarlo vale en el primero para vosotros este es el primero pero realmente no es el primero ya hubo un pase de temporada en la fase beta vamos a poner los potenciadores de maiz morales que yo imagino que será solo para mejorar a maiz morales a spiderman vale así que bueno hay un pase de temporada en el que hay nuevos avatares para mejorar a spiderman que supuestamente cuando llegue al nivel 50 y tengas spiderman pues vas a poder mejorarlo a varias varias mejoras porque conforme lo vaya subiendo de nivel el personaje la carta hace como cosas 3d lo vais a ver ahora porque tengo muchas cartas en rareza casi legendarias y bueno ya si seguimos pues nos van dando cofres de temporada vale seguimos aquí tenemos el pase de temporada que lo hemos visto estos son niveles de colección de cartas que conforme vayamos subiendo conforme vayamos haciendo misiones y tal nos va a ir dando cositas yo tengo ya unos pocos de niveles vale pero como ya os digo como se me bloqueó el juego pues no puede seguir y tenemos misiones que hay misiones diarias vale que esto lo bajaron estaba 35 para conseguir el full packet pero ahora está en 25 misiones diarias durante toda la semana vale y nos dan un full packet digamos como un cofre unas cajitas de apertura y tal aquí tenemos todas las misiones vale que yo recomendaría por bueno por lo menos que le hiciera que aunque aunque hiciera que hacer las diarias pero si hagáis las del capítulo 1 las digamos la del pase de temporada porque así vais a ir subiendo pase de temporada hay dos opciones primero jugar de manera libre disfrutando un poco del juego vale de lo que sería el juego sin más y luego cuando ya tengáis un poquito de rodaje y demás pues intentar ganar haciendo las misiones yo por ejemplo tengo ya cierto rodaje entonces yo cuando juego miro qué misiones tengo pendiente por si puedo conseguir alguna porque hay alguna simplemente que es ganar una zona que ahora explicaré cómo va el man making en el terreno de juego digamos para que se entienda y y hay veces que te dicen gana con una sola carta ahora con menos de 10 puntos hay cosas que son complicadas y bueno que no puedes dejar las otras dos casillas vale ahora lo voy explicando yo si veo que voy a poder conseguir el pase por supuesto me lo pillaré vale porque es un huecito los huecitos de cartas me gustan mucho y le daré aquí tenemos el pase y aquí tenemos una sección de noticias que ocurre aquí son todos ranked vale lo que pasa que dependiendo de cómo juegue sube más rápido o no vale yo me quedé yo me quedé creo que fue yo me quedé en oro pero como ya os digo se me jugó y no pude así que vamos a lío vamos a una partidilla y ahora voy a ir explicando cómo funciona el sistema de juego estos juegos lo mismo si lo subo al canal si llega un nivel alto lo mismo subiré partidas de niveles altos porque realmente me gusta vale os voy explicando un poquito el interfaz aunque el ya el propio tutorial del juego os lo explica vale voy a ir primero vale ya le ha dado snap él quiere ya matraca es decir él quiere ya directamente cuantos más puntos de snap ganemos vale voy a ir jugando añade una carta aleatoria a la mano de cada jugador mira primero aquí arriba que esto al principio del juego no lo vais a tener con los puntos digamos que ganáis lo que perdéis si ganáis la partida vale entonces directamente es cuantos más puntos tengáis aquí el que ganarán más puntos para subir de rango y el que pierde 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 muchos más puntos o pierde cuatro puntos para bajar y subir de rango vale vamos a ir viendo vale si tú por ejemplo después del turno 4 mueve todas las cartas a una ubicación a la derecha vale perfecto a ver a la izquierda tenemos la cantidad de puntos de abajo vale las cartas a la izquierda de la carta tenemos la cantidad de puntos que necesitamos para poder jugar la carta a la derecha tenemos en los puntos de ataque que inflige en este caso vale aquí tenemos aquí hemos pegado un buen subidón los puntos que inflige de daño vale y los hubs en este caso los los terrenos de juegos los tres campos digamos se van abriendo conforme en el primer turno sobre el primero el segundo turno sobre el segundo y en el tercer turno saberse al tercero aunque podemos jugar cartas en todo vale después de que el turno 4 de todas las cartas a la derecha hay una ardilla vale perfecto tengo el turno 3 que esté en esta ubicación para aquí este creo que estaría medio ganado aunque no me fío yo mucho pero bueno vamos a dejarlo aquí como tenemos la rotación y movemos y tal bueno vamos a ver qué tal entonces primero se habilita este primero y te pone añade una carta que lo bueno de este tipo de juego que es de este juego en concreto es que no sabes no sabes cómo va a venir el campo esta carta no lo he visto menos 3 de poder si tu oponente tiene cuatro cartas aquí vale ahora vamos a pasar no vamos a tener cuatro cartas vale nivel 4 nivel 4 vale podemos retirarnos también vale podemos abandonar la partida este tío sabe jugar este tío viene de jugar antes probablemente si va una carta aquí el próximo turno más dos de poder aquí no se pueden jugar cartas de coste 4 5 6 vale no me importa porque esto va a pasar aquí perfecto 5 que podemos jugar 2 vamos a ver esto lo tengo repetida porque narices tengo espectro en 2 este no es mi deck tío este no es mi mazo tío podéis jugar la cantidad de cartas que queráis a mí en este caso se me quedan dos hay dos turnos perdidos estoy jugando mal jugando mal porque no estoy pendiente de la partida de hecho han cambiado tu ubicación si encuentran un poder en el centro más dos de poder vale menos te de poder si tu oponente tiene cuatro cartas aquí vale 2 y 2 probablemente puede que haya ganado no estoy seguro no estoy seguro porque no he jugado muy bien por el tema de estar concentrado explicando he ganado si ganado los tres terrenos vale hay cartas hay cartas que son capaces de cambiar ubicaciones mira lo voy a explicar ahora antes de tener la recompensa mira si ves a la izquierda añade una carta aleatoria a la mano de cada jugador vale perfecto en la de medio primero era mueve todas las cartas a la derecha pero hay cartas hay cartas que jugándose reemplaza esta ubicación por una nueva al azar que pasa que ya todas no se me han movido a la derecha automáticamente se ha cambiado es y aquí no se pueden jugar cartas de niveles 4 5 y 6 lo bueno de este juego es que tú puedes tener un buen mazo o puedes tener un mal mazo pero lo importante es lo bien que lo juegas en base a la importancia o el rol que tenga la ubicación en este caso es añade una carta está ha cambiado que eran todas pasan a la derecha pero aquí no se puede jugar cartas de cuartos 5 6 y añade una ardilla cada ubicación que esto ha sido irrelevante vamos a hacer una partida más y ahora habéis visto aquí lo que le hemos dado ante arriba el número uno el lado primero porque se pensaba que me iba a ganar ha apostado fuerte entonces yo también le he dado porque yo también quería ganar es decir yo pensaba que iba a poder ganar entonces ahora en la recompensa vais a ver he ganado 88 cubos que son los 8 de aquí que me sirven para subir cuando lleguemos al nivel 10 cuando lleguemos al nivel 10 que vamos a jugar una partida más vamos a jugar una partida más para que veáis que ocurre a ver si tengo suerte y la gano que también he conseguido una misión no sé dónde en el capítulo 2 y el capítulo 1 hermano estaba la temporada empezada no me gusta que hayamos empezado con la temporada empezada pero bueno hay más ubicaciones descubiertas y tenemos ya el pase el pase de temporada con este primero y aquí tenemos que tenemos aquí nada tenemos aquí algo que no verdad no vale pues vamos a darle a jugar de nuevo para que veáis como los cubos influyen a la hora de subir de rango y bueno quien quiera llegar a agregarme soy el sephirox on youtube vale a la mierda iba a cambiar de mazo tío iba a cambiar de mazo tío iba a cambiar de mazo loco coloca aquí una carta de tu mano de cada jugador perfecto que tiene mano 4 eran colocado una buena carta me cago leche vamos a ver tengo tengo este mazo este mazo no es el mazo con el que yo jugaba tío es el new deck ay que fallo tío que fallo ahora le doy al cubito vale no puedo jugar ninguna carta aquí después del turno 4 joder tío es la mierda tío este mazo no es mi mazo tío este mazo no es el mazo este mazo no es el mazo que yo que yo estaba jugando antes es el new mazo el new deck pueden mover cartas de esta ubicación en el turno 6 perfecto perfecto eso podemos mover cartas vale 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 este mazo este mazo no me mola no le voy a dar al cubo porque voy a perder nada de la lina porque sabe que va a ganar vale esta es la última oportunidad que tengo pero yo puedo ganar puedo ganar esta partida puedo ganar esta partida voy a intentarlo puedo ganarla todavía vale vale aquí ya no se puede jugar esto está bloqueado ya perfecto salvo que tenga algo de mover y tal vale añade otro centímetro a tu mano no me interesa pero este duplica duplica con el 5 puede mover cartas la unidad 6 puede unidad cartas puede mover cartas oh my fucking shit otro gama 2 de poder otras cartas con efectos continuos vale voy a hacer una cosa tío voy a esto la tengo ya creo que garantizada voy a asegurarme esta también y esta me daría un poco igual vamos a vamos a intentarlo me he ido de loco pero quería probar lo del cubo es que este mazo no es el mío vale este no se ha jugado en el medio la medusa si se juega en el medio tiene más 2 de poder 3 6 3 6 pueden mover ha jugado eso ahí porque pueden mover pero yo no quiero mover voy a garantizar voy a garantizar voy a garantizar voy a garantizar pero voy a intentar no no es que pueden mover tío no quiero voy a garantizar estos dos y ya está voy a intentar garantizar estas dos estas dos ubicaciones yo sabía que iba a jugar sólo una pero bueno era de 7 perfecto me ha venido bien me ha venido bien hemos ganado dos ubicaciones perfecto victoria es muy importante las casillas centrales las ubicaciones vale son muy importantes mira veis he ganado 8 cubos 8 y 8 16 y son 6 pues ya soy supuestamente soy bronce hierro 11 hierro 11 veis tenéis que ir subiendo de barrita en barrita de barrita en barrita hasta que cada batalla a la batalla podéis subir básicamente un nivelito de esto porque son 8 donde 10 en 10 y puedes subir 8 así que bueno gente hemos hecho transmisión juega carta de coste 5 perfecto aquí tenemos ya una primera completada y bueno yo voy a ir full jueguecito que la verdad a mí me mola vamos a ir subiendo de rango os iré poniendo quizá una pequeña una pequeña partida en cada uno de los rangos para que veáis más o menos los niveles bueno la verdad que este jueguecillo a mí me gusta lo voy a tener ahí como juego main y bueno se os gustan los juegos de cartas y se os gusta marvel este jueguecillo es el vuestro vale voy a poner el new deck tío que era en mi deck el new deck iba a ser el deck bueno tío donde estaba aquí si estaba el nightcrawler el new deck tío vale perfecto con este new deck reviento gente que es una tontería pero no tiene mucho no tiene mucho porque no he parado tampoco a ver mucho muchos personajes y tal pero a mí el new deck que yo me he preparado a mí me vola así que nada gente si os ha gustado marvel snap podéis darle a like compartir suscribiros que estamos a punto de los 5.000 y os lo agradecería muchísimo y bueno voy a empezar a traer cosillas cuando haya pase de temporada nuevo lo voy a traer también porque la verdad que es un juego que a mí me ha sorprendido a mí me ha llamado la atención y me parece bastante interesante la dinámica y bueno es de los creadores de los que han trabajado en el desarrollo de Hearthstone así que qué vamos a decir de este jueguecillo la verdad que el tema de las ubicaciones da un giro bastante importante al juego y es muy interesante así que nada si os ha gustado lo dicho dale a like compartir suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós